Viaja a todos lados con este impecable Nissan Kicks, modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros en transmisión automática, es serio con radio AM y FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, asientos en tela, bolsas de aire, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate a este Nissan Kicks por tan solo $259,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car One Semi Nuevos y suscríbete. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa Car One.